Bueno, pues ya, pero bien, 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 bien razonado, bien fundamentado. Así que, hay que reconocer el buen trabajo. Bueno, así que, bueno, anticipo mi satisfacción a los representantes de la Valencia Housing Association por un trabajo muy bueno y que vamos a poder compartir todos nosotros. Fede Lati, de calladita a calladita sigue adelante y sigue suministrando talentos. Vamos, seguimos haciendo campeones. Yo creo que ya Fede Lati tiene vigencia, al igual que Nava. Nava también ha venido trabajando de forma muy operada. Y donde sí nos hemos quedado muchos aquí, África es un hueso duro de roger. Ha sido difícil, pero ahí está, están siempre empujando, empujando, pero ya veremos que ha sido difícil. Pero vamos a tener que hacer una ingeniería, cambiar el, a ver, ¿qué buscamos? Que se pueda hacer que produja aunque sea el nivel doble A, no nos importa triple A. Pero vamos a comenzar nuevamente. El enfoque puede ser un nivel como en el béisbol, las grandes ligas que hablamos de doble A, triple A, y luego vamos a la liga mayor. Entonces, porque hemos tratado de empezar arriba y, pero tenemos que formar primero abajo. Y es como comenzamos por acá. Por eso es que existen que ustedes, a veces la gente habla de cantidad de organizaciones, dicen Fede Caribe, Fede Centro, Fede, ¿qué más? Fede Bol, y luego Fede Latina. Entonces, conceptualmente, ¿pero por qué? No, que no son iguales. Fede Caribe, Fede Bol, Fede, eso es una doble A. Ya Fede Latina es la que es triple A, y luego hay gente que va a ganar las grandes ligas. Ese es el consejo. Lo que pasa es que a veces la gente no lo asimila bien. A veces queremos a un doble A brincarlo a grandes ligas. De merma en la cara, era un peleador. Hay que ir así, ¿eh? Bueno, en Europa también tenemos otro hueso duro, pero sin embargo, definitivamente creo que el mejor camino es manejar eso desde el Comité de Campeonatos Mundiales y se acabaron las increpancías. Porque cada vez que dábamos oportunidad de hacerlo, se distorsiona, se nos transforma en enredos, se complica la situación. Y dedicamos mucho tiempo a resolver problemas, hasta de tipo personal, en lugar de estar produciendo. Produciendo desarrollo regional, que es lo que queremos. Porque el monstruo no se hace arriba. Todo el mundo apunta, título mundial, título mundial, título mundial, todo el mundo quiere eso. Pero tienen que construir. Para construir debe hacer fuerte la región. Las regiones son fuertes, son autónomas y lleguen en crecimiento. Esto es como este organismo. Acuérdense, hace muchos años. Me disculpa, pero tengo que tomarla, porque el problema mío es el tratamiento que ya hace dos años todavía no tiene. Aquí, el organismo, como se dice, que el presidente lo resuelve todo. Para eso tienes un equipo. Y tú tienes que delegar ese equipo una responsabilidad, pero si delega la responsabilidad, tienes que darle la autoridad. Y lo hace bien o lo hace mal. Pero él es responsable por eso. Entonces, esa es la manera de trabajar. Antes todo era... Todo tenía que ir arriba. No, él es autónomo para resolver su campeonato mundial. Usted es autónomo para aplicar un... Como se dice, un manual de clasificaciones, pero haga, y existe. Y si no lo aplica, simplemente, ¿por qué? Ya está. Entonces, es responsable por lo que está haciendo. Entonces, una presidencia que viene a que... Cada región tiene su... Su directivo, su coordinador regional. Y lo que hace es que está aquí. Entonces, trata de coordinar entre ellos que las cosas se hagan bien. Más nada. No es que me voy a meter a darle instrucciones al señor. Es así o es asado. Le digo, cuando él me llama, a mí me parece que debe ser de esta manera. Pero, es el que tiene la autoridad. Yo no voy a meter en lo de George. Le doy mi opinión en base a la experiencia y a lo que yo considero lo mejor para él. Pero a él le toca ejecutar. Y si lo hace así, le voy a darle mi apoyo. Porque si no, nos conformamos un equipo. Y aquí no hay actores de primera línea. Bien, fíjense ustedes dónde van los oficiales. Ya a los oficiales se les buscó una participación a nivel del directorio con voz y voz. La trataba Luis, estuvo antes otra. Esa es la idea. Porque aquí hay mucho mérito de parte de los que hacen los oficiales. Porque tienen, quieran o no, una gran responsabilidad. El trabajo que hacen ustedes, los oficiales, es difícil. Porque los ojos de la gente están en ustedes, además de los boxeadores. Pero cuando termina la pelea, por la razón que sea, antes del límite o dentro del límite están pendientes. Vamos a ver cómo votó este. Vamos a ver por qué referirnos. No voy yo al cabeza. O sea que ustedes tienen una labor bien, bien complicada. Y ayer en el directorio salió el tema, también. Y salió el tema que también se nos olvida. Que los que están haciendo el centro del espectáculo, las dos personas que luchan por ganar un título o defenderlo, son seres humanos. Que se pueden ver perjudicados, inclusive frustrados, el resto de su carrera, por una mala decisión. Y vean los otros, en el deporte no hay nada más. Y hemos sacado el ejemplo del caso que lo trajo él, no yo. El caso lo trajo Luis Pablo, no ahora, lo trajo cuando lleva tipo de carácter. Una mala decisión del umpire de primera, ¿verdad? Como es que el juego perfecto. Y le dijeron safe y le macho. Y ese muchacho está en las ligas menores y no ha podido salir después de eso. Y está ahí, lo va a mostrar. Es que yo lo que mandé como reflexión, porque eso mismo le ocurrió a uno de ustedes. De que estamos afectando a un ser humano, del cual es ese trabajo. Que ese trabajo se lo podemos, o le podemos guardar la oportunidad de progreso. Por una decisión desacertada, no digamos que intencional, nadie va a querer hacer y no creo que a estas alturas y con la experiencia que la mayoría aquí tienen, vamos a querer hacerle daño a alguien. Pero hay que cuidarse mucho. ¿Y qué pasa? En el caso concreto del safe, ese en primera base, vino el replay instantáneo y demostró que fue una decisión errónea. Y la pasaron y la repitieron y la... Pero ya el mal estaba hecho. ¿Y qué hizo el señor? Con su cara agachada, llorando, fue a pedirle perdón al pitcher. Y el muchacho joven, porque además era muy joven, pero quiso que lo aceptó así de una manera muy humilde. Quizás otro, a lo mejor, ese no, se quedó callejito y se fue. Y yo dije, este va a superar. Yo pensé que él superaba, pues debe de tener tanta fuerza de voluntad que va a superar eso. Y no se ha podido levantar. Le han puesto tratamientos psicológicos y tal. Ya no van. Ojalá que suceda algo donde él pueda cambiar y mejorar. Pero esas cosas, no, nos olvidamos de eso. Por eso es que cuando uno va designado a una pelea titular, hay que tomarse la molestia de ver los contendores, de ver el reto, de dónde es, con quién ha peleado, cómo han sido sus peleas. Es por lo menos conocerlo. Y es igual, y con más razón los referentes. Saber que es un tipo que pega con los peines, tú que sabes, no está en tres, que el pisa, eso hay que verlo. Nada más para, no es que vas con el prejuicio de ir a la época. No, no vas a ir con prejuicio. Simplemente el estar a la época. Más nada. Porque todas esas cosas ayudan. Hay criterios diferentes que yo he discutido sobre todo en los Estados Unidos. Que me dicen, no, 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 no saber nada de los tipos. Te respeto el criterio, pero yo prefiero saberlo. Es más, estoy en la obligación de sabernos, además, que en el medio en que nosotros nos movemos. Si no lo leo, alguien me lo va a decir. Y es mejor ir documentado antes de que me diga alguien algo. No sabemos con qué intenciones o con qué base. Mejor estar preparado. E igualmente ocurre con los señores que están aquí. Que son supervisores. También están en la obligación. De documentarse. Ya nosotros sobre los contendores. Sobre la promoción. Sobre la comisión donde van a actuar. De manera que puedan realmente cumplir con un rol. Pero bueno, esto es simplemente reflexiones entre las cosas que salieron. Vamos a seguir aquí que ya no estamos terminando exactas. Aquí está. Espera, espera, espera. Confección. Y aquí está un poco la... Aquí está ya constancia de la aprobación de acta. Que es necesario que aparezca por efectos formales. estas son ya las conclusiones de esa de esa convención convención donde se realizó la asamblea ah, estoy mejorando a ver, yo acepto las críticas que me ayuden ok, eso es, no le ha macho él va a hacer su presentación entonces en esto fueron algunas de las cosas que se hicieron entre ellos una premiación que creo que hay algo esta noche ah, hoy hay algo aquí pero hay premiación no digo nada está bien no sé nada sí, Julio, vamos a yo quiero llegar a la tarea de todas maneras las tengo aquí pero si las podemos ver allá mejor de la revisión para que vean el formato de trabajo es el mismo que vamos a aplicar si quiere de la revisión del acta para su correspondencia aprobación en la reunión de Costa Rica ven allí se sacaron algunos de los puntos contenidos en el acta que deberían ser objetos de de cumplimiento por parte de algunos de los que estamos acá y se hicieron las tareas una especie de tema que había que revisar qué tareas había que cumplir para la revisión de ese tema se asignaron quiénes y una fecha para para resultados y ayer con el propósito de informar revisar cuál ha sido el progreso de todas esas asignaciones se hizo una revisión que esta es la actualizada aquí están estas mismas que están acá de todos los trabajos que salieron allá la primera tiene que ver con la constitución y funcionamiento de la asociación de boxeo de Costa Rica contra otros dice ahí a las regulaciones de otros organismos diferentes al boxeo y los estatutos de la Federación Argentina porque ese fue un programa realmente local esa es una tarea local tenía que ver que a veces como organismo mundial nos enfrentamos a a ver establecer relaciones con los organismos de boxeo local autoridades locales llámense comisiones federaciones y en Costa Rica como había que organizar un programa de boxeo no cago a las drogas nos conseguimos que allá habían dos autoridades de boxeo entonces con cuál voy a trabajar se van a buscarnos cuál es la que de esa comisionera la que reconoce el gobierno de allá resultó que a las dos entonces tuvimos que jugar pero no íbamos a machorear no íbamos a sacrificar un programa por lejos que fue nuestra vamos a ponernos de acuerdo porque lo que queremos es que se haga el programa que haga en función de desarrollo regional del boxeo en esa zona entonces vamos adelante y se hizo y entonces pero todo eso publicó una tarea donde se abocó mucho Gustavo Padilla que públicamente le reitero las gracias porque se ocupó de eso pero como se dice en una forma muy sucinta muy rápida y dio respuestas muy oportunas para llevar a buscar adelante la solución lógicamente el con Carlos Chávez nuestro presidente del comité legislativo Marco Molina que es uno de los presidentes de las comisiones de allá y Torres el otro son los dos presidentes de las comisiones de allá recibimos la colaboración de ambos vimos cuál es el panorama pero no podemos tomar una decisión para el futuro una norma es decir en el futuro sucesivo vamos a en caso de eso hacer esto bueno hay que mantener una vigilancia permanente que ocurre en tal país y les decimos y los asesoramos pero nosotros no podemos en las jurisdicciones locales determinar A o EB ya eso es un problema doméstico de cada país en el examen antidoping de Argentina que no se ajusta a las imposiciones de la AMB debido a la reina ilegal de su jurisdicción me gustaría Pepe ¿tú quieres hablar de eso? ¿eh? bueno y bravo no, no, ahora si vamos avanzando exactamente el punto es cómo lo hacen allá y que no se ajusta lo que nosotros exigimos buenos días José Milo Gravia representante de la Federación Cordobesa de Boxeo en Argentina que de paso tiene un magnífico programa tiene un magnífico programa enozcava las drogas ya con apoyo del gobierno regional que ha sido todo un éxito que no solo enozcava las drogas sino que lo han ampliado de manera tal que están formando buenos ciudadanos a través del boxeo pero bueno adelante con el punto sobre dos minutos hay una legislación a través de permite a través de la Secretaría de Deporte donde se establece de que el antedoping lo tiene que hacer una comisión específica designada por la misma secretaría que la componen cinco miembros hay médicos abogados delegados del ministerio y de la federación esos cinco miembros tienen que trasladarse y tienen que estar alojado en un hotel cinco de trea el antidoping se tiene que hacer todo y la regla que está bien en un lugar que es un mercado con unas precauciones digamos que para el 90% de los de los festivales que hay de los eventos que hay es imposible porque se hace en lugares que no están adecuados para eso tampoco es hay una una dualidad de criterio donde una buena parte dice que es obligado y la otra parte dice que no ¿por qué? porque la reglamentación dice que tiene que ser sorpresivo el ser sorpresivo hasta el momento que termina el que se van los contendores no se sabe si viene o no viene el equipo ese a tomar el muerto generalmente eso se hace en Buenos Aires ¿por qué? porque o el UNAPA o la FAP y la Federación Argentina en su gimnasio en su estadio tiene todos los elementos como para que sea válido el examen de ese todo nosotros en el interio prácticamente yo en infinidad de despeller he estado ofreciendo supervisarlo o como en la permisión local y nunca nos tocó el ser de lo que toca hacer el antidote he estado en distintos lugares de otras provincias de Mendoza la Pampa de Santa Fe el mismo Buenos Aires que no se hicieron pero hay que estar expectantes a que eso llegue o no llegue el equipo para tomar relativo por eso es que está bien la observación que nos hace el presidente no concuerda con la exigencia de la asociación mundial de voces pero como en la misma asociación tiene establecido la Pampa igual no hay dos criterios que imponen la parte de lo cariño por eso se olega muchas veces si no se permite que no se haga el antidote yo normalmente tengo digamos el criterio de que en mi acta cuando firman todo aclaro después de que no se hizo el antidote porque no vino el equipo designado para ello ahora si hay alguna otra cosa no está muy bien gracias pero yo quería que como tú representas Argentina era bueno que lo dijera sin embargo el punto válido aquí es lo de la palabra me corrí en los que manejaron el caso yo no maneje este caso la palabra aleatoria que lo hago o no lo hago entonces de acuerdo a lo que tenemos nosotros las disposiciones legales que nosotros exhortamos a que se haga lo que antes obligábamos a que se hiciera lo que pasa es que obligar ahora caemos en esa situación que hay jurisdicciones que tienen sus normas específicas y tú no puedes llegar a un estado o un país a imponerle de esta manera porque si exhortamos que se haga y lo otro que tiene una discrecionalidad en manos del promotor pero si les digo que inclusive salió ya algo tú conseguiste la la noticia de ayer no, no ahora no, no era bueno habernos mostrado a inicio porque parece que Renzo Bagnariol que no está con nosotros por razones de trabajo tenía todo listo para venir a acompañarnos pero le surgieron compromisos de trabajo y tiene que ver mucho con el transporte naviego y envía alimentos a ciertos países entre ellos Venezuela de Nicaragua por la vía comercial y está bien atallado por su compañía que lamentablemente pues tuvo que cancelar la última hora de viaje y envía pues que le disculparan que le hicieran que ustedes cumplieron con hacerlo y ya me escribió en horas de la madrugada con el tiempo cambiado cuando está durmiendo estamos nosotros trabajando cuando está durmiendo y me dice que leyó lo que salió ayer sobre el caso de antidoping ayer en Argentina y él fue el supervisor de la última pelea acá y él dice que que la última pelea que él se hizo el examen antidoping que él se tomó la responsabilidad de que se hiciera y logró que se hiciera con autoridades del menciona acá en el mail que me envió en el teléfono y que se logró hacer el examen sin ningún tipo de inconveniente o sea que una de las recomendaciones era que que se planteara claro y bien claro a la hora de la lectura de la regla de manera que él supervisor gozara la responsabilidad de hacerlo y en caso de no que las partes firmaran pero en tal creo que fue uno de los reclamos que tuvimos en una de las últimas peleas fue la de el pelinchino que él fue el que reclamó que no hicieron antidoping que por eso había que se hizo la pelea y ya recuperó el título que no tuvo que ver con lo del antidote pero bueno pero si déjalo bien claro a la hora de la lectura de reglas de todas los supervisores y que te firmen las partes no se va a hacer bueno y que hay conciencia de que ambas partes están de acuerdo agrega esto estamos el foro está abierto yo creo que esto lo conversamos en Costa Rica en el directorio extraordinario que tuvimos allá porque no podemos estar presente todo y esto creo que lo conversaba con Carlos también que él o sea la figura como ellos ven la figura de antidoping es como un derecho del boxeador como tal por eso que que la palabra cambió de obligatoria a exhortar porque es un derecho que el boxeador tiene para estar en una competencia libre obviamente seguimos esa política pero por las razones que hemos expuesto de jurisdicción y no poder estar de cierta forma sujeto a lo que tenga la legislación local no podemos hacer nada entonces en el caso de Pelinchín específicamente hay algo positivo que hizo el apoderado y fue que se comunicó con nuestra oficina por escrito solicitando que por favor se censurara que se hiciera para que no se repitiera en esta oportunidad en base a lo requerido por él nos comunicamos con AFAP y lo pudieron hacer el problema que se hubiera en Argentina es siempre que se van fuera de la capital de la pelea fue esta fue en Buenos Aires entonces ahí si hay algo positivo que hubo es que la parte de caballeros se comunicó a tiempo y se hizo y entonces se comunicó obviamente aparte de de aprobar la campeonato mundial se le pidió a la comisión que colaborara y al promotor se le dijo que de no tenerla no podíamos aprobar la pelea ya ok ahí lo decía lo de la escuela de Buenos Aires está puesto el cuadrito está perfecto pero está buena la aclaratoria porque a veces no pelea en Buenos Aires pelea fuera de Buenos Aires el promotor tiene la discrecionalidad eso se se analizó oye yo no estoy como tú yo soy menor que tú y yo younger la gente aquí es por mi decir bueno entonces seguimos allí estos son casos románticos pero que fueron porque nos corresponde también considerar ese tipo de aspectos vamos al el otro lío que nos subió con las peleas eso se refiere a a la situación esa de cuál al mismo caso caso Rebeco que le pusimos o sea que tiene esto que ver con esto ¿no es así? y eso generó un casito en Argentina un casito en Argentina generó ¿cuántas horas de trabajo Gustavo? horas de trabajo de él no sé cuántas horas de trabajo el otro señor que está por allá se perdió Carlos se escondió a aviantar y Gustavo Estrella que es un abogado inclusive él es miembro de en Mendoza es juez y además juez de bolseo y Robert también tuvo que ver con eso o sea que cuatro abogados tuvimos que poner en ese para esa cosita y horas de trabajo y por supuesto hay huerto Jesús que le tocó enfrentar directamente a los actores al manager yo también conversé y yo le contestaba a él yo no soy abogado pero bastante por lo menos le doy la idea de algunas cosas que pueden ocurrir o que ocurrieron lo que le doy es la experiencia pero fueron muchas horas y las multiplicas número de horas por cada uno de nosotros y le ponen un valor eso significa si tuviéramos un bufete vos entonces caso caballero otro más este fue otro caso por allá que afortunadamente ya se resolvió pero fueron puntos que llamaron nuestra atención y a los cuales se les ha dedicado tiempo